El ballet es un arte integral, porque en él participan la música, la danza, la escenografía, incluso la mímica. Existen varias famosas escuelas de ballet que forman a las nuevas generaciones en este arte. Cuando en algún teatro se presenta un ballet, muchas personas vienen a verlo, que son personas más o menos advertidas en este arte, pero vienen por la belleza plástica del evento que van a ver. Existen varias grandes compañías de ballet clásico en el mundo, de gran renombre. Pero no podemos negar el hecho de que la Meca de la Meca, el Samtus Samtorum del ballet clásico, se encuentra en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Es la compañía de ballet del Teatro Marinsky. Desde finales del siglo XVII, Samtus Burgo tuvo varias salas de teatro en el Hermitage, en el Palacio Gachina, el Teatro Valshoi Kamenny, que lleva ese nombre por ser de piedra, el Teatro Alejandra, el Teatro Michel, que en estos momentos es propiedad de un rico mecena ruso, y el Teatro del Circo. Es necesario decir que en Rusia siempre ha existido una gran tradición circense, cosa que continuó durante la época soviética y aún en nuestros días. Dicen que todo mal es para bien. El Teatro del Circo se quemó en 1859, y en su lugar se comenzó a construir el que recibiría el nombre de Teatro Marinsky, en honor a la emperatriz María Fyodorovna, esposa del emperador Alejandro III. En lo que era el escenario de este circo decidieron construir la platea del nuevo teatro, lo que ocasionó que el escenario fuera de enormes proporciones. Esto hacía que los bales existentes hasta la fecha se vieran ridículamente pequeños en tan gran escenario, e hizo que se creara lo que se ha dado por llamar balé a la rusa, es decir, con grandes coreografías y espectaculares escenografías. Por el Teatro Marinsky han pasado los más grandes de la vida del belcanto del ballet de Rusia y posteriormente de la Unión Soviética, en el se presentaron grandes óperas de Tchaikovsky, de Rimsky-Korsakov, de Mussorgsky, de Burodin y muchos otros. La sala en sí es en Mu, lo que se denomina sala a la italiana. El decorado interior es de una extraordinaria belleza, y el exterior del teatro se inspiró en el famoso teatro de la ópera de la ciudad de Tresen. Marius Petipá creó decenas de coreografías que se estrenaron en el Teatro Marinsky, de las cuales aún muchas forman parte del repertorio mundial, siendo la más importante de ellas el Lago de los Cisnes, con música del compositor Pyotr Illich Tchaikovsky. El 18 de diciembre de 1892 se estrenó en este teatro, también con música de Tchaikovsky, el famoso cascanuece, que aún es la delicia de grandes y chicos en las fechas de Navidad. El fin del siglo XIX marcó la edad de oro de la compañía, siendo entonces la referencia mundial de la danza. Esto se debió al trabajo de grandes del ballet como Michel Fokin y Sergei Diaghilev, que llevaron a la trupe del Marinsky por todo el mundo, lo que más tarde serían los ballet rusos de Monte Carlo, con el advenimiento del comunismo en Rusia. Después de la Revolución de 1917, al teatro se le adjudicó el nombre de Teatro de Estado de Opera y Ballet, para ser más tarde reemplazado en 1935 por el nombre de Kirov, después del asesinato del representante del Partido Comunista de la ciudad, que llevaba ese nombre y a manos del propio Stalin. Entonces comenzó su decadencia debido a las preferencias de las nuevas autoridades soviéticas por el Teatro Valshoi de Moscú. En 1992, el teatro recuperó su nombre original de Teatro Marinsky. Gracias a la dirección de Valery Giergiev, tanto director del teatro en sí como de la orquesta, en este momento el teatro recupera su renombre internacional de antaño. Se le han agregado dos nuevas salas, proyectos de dos grandes e importantes bureaux de arquitectos franceses. Una de ellas es la que se llama Marinsky II, que está al fondo del teatro antiguo y separada del mismo por un canal, y está dedicada a los conciertos. En unas pocas cuadras hay una tercera sala, también para música para conciertos, conocida como Marinsky III. El propio Marinsky Teatro Principal ha sido completamente remozado para que responda a todos los requisitos de las nuevas técnicas teatrales. Cada dos años se realiza el Festival Internacional de Ballet del Teatro Marinsky. Y también cada año, en el mes de julio, se celebra el Festival de las Noches Blancas de San Petersburgo, que es cita mundial de los grandes de la música clásica. Con dedicación, amor y sobre todas las cosas, muchísimo dinero, el Teatro Marinsky es una vez más referencia mundial en el ballet y en la música mundial. Es así que termino mi emisión del día de hoy. Les estoy agradecido por el tiempo que me dedican. Ayúdenme con la difusión. Pueden darle like al trabajo para que de esa forma YouTube le dé mayor difusión a otras personas que pudieran estar interesadas en este tema. También les dejo aquí al lado con otros dos trabajos del pasado que quizás sean de alguna forma relacionados con este que les acabo de mostrar hoy. Es aquí donde yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!